Dios nos ha llamado a vivir una vida abundante en Él Y tenemos la responsabilidad de compartir nuestra vida con los demás Para que ellos puedan mirar la gloria de su amor Una manera de hacer eso es servir como 40-40 en Nazarenos de Extremos Por casi 10 años Nazarenos de Extremos ha estado compartiendo estratégicamente el Evangelio por diferentes países Hemos plantado o estaremos plantando iglesias en los siguientes países Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Paraguay y Brasil, Alemania y Ucrania ¿Ya tenemos tu atención? Porque le buscamos a usted Así funciona Quedamos en una ciudad específica por dos años con una familia de pastores, una familia de misioneras 40-40 y tal vez seas tú Es una experiencia increíble Asombrosa Definitiva Los sudamericanos y los norteamericanos trabajan juntos Llevan la esperanza de Dios y les involucran a la obra del reino Juntos estamos creciendo la iglesia En Nazarenos de Extremos tenemos la oportunidad de hacer lo que Jesús nos mandó Llevar el Evangelio a todo el mundo, crecer en relaciones y amistades Es emocionante Es gratificante Es eterno Si tienes algún interés de ser parte de esto Nos encantaría hablar contigo Puedes ir a nuestro sitio web nazarenosdeextremos.org Estás listo para hacer un impacto Nazarenos de Extremos Cambia los corazones Cambia el mundo Gracias por ver el video Y también nos vemos en el próximo video